Música Hola, mi nombre es Fernando Chagavilla y estaré conduciendo el programa Freerider un entretenidísimo programa el cual estará teniendo entrevistas de los principales riders nacionales, internacionales estaremos cubriendo todos los tipos de eventos y además de eso recorreremos Chile y todos sus destinos turísticos con lo cual se nos viene increíble en estos minutos vamos camino a buscar a Francisca Retti la otra conductora que se nos perdió aquí en Farellones un pueblo ubicado a 32 km de Santiago hermoso como lo pueden ver aquí en la cordillera recién nevada bueno, vamos a buscar a Francisca para que comencemos este programa Freeride es el libre andar un estilo de vida una conexión con el mundo y la naturaleza salir de la zona de confort decidir donde quiero estar y explorar nuevas fronteras buscar el límite correr los riesgos que yo decido correr luchar contra los miedos y lo desconocido superar obstáculos y prepararse para la vida aprender es parte del proceso siendo consciente y responsable de mis acciones el Freeride es una conexión tan profunda que no la quiero dejar ir disfrutar de aquellos momentos inolvidables sonrisas montañas ríos y mares la exploración es un instinto básico del ser humano está en todos nosotros el Freeride es un estilo de vida el Freeride el Freeride es un estilo básico el Freeride Gracias por ver el video Y ahora arrancamos el programa desde la quinta región, Parque Las Palmas, donde estuvimos con José Pepe Ibañez, una promesa nacional de tan solo 11 años, amante de la bicicleta y la está rompiendo en el enturo. Vamos a ver la nota. Hola, hola. Mi nombre es José Manuel Ibañez, pero aquí me dicen Pepe. Yo partí a andar en bici desde los 3 años y corrí desde los 7. Ahí estuve dos años corriendo cross country, pero después ya me pasé a bici doble, al enduro. Empecé a andar mucho más fuerte. ¡Gracias! 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 Yo ahora estoy corriendo el mountain bike enduro, el campeonato nacional. Estoy corriendo todas las fechas en la categoría promo junior. La gente es un poquito más grande que yo, entonces igual tengo debilidades, pero bueno, igual ahí metiéndole con todo. ¡Gracias! 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 Y aquí está la piel de Foca, le dicen. ¿Por qué este tiene el sentido que el esquí le permite deslizarse hacia arriba de la montaña pero al momento de deslizarse hacia abajo, en retroceder, las pieles se enganchan y no lo permiten? Siempre cuando están poniendo las pieles, asegúrense que los cantos estén bien expuestos, cosa de que si están en una pendiente el canto pueda cerrarse a esa pendiente si no, si la piel está arriba del canto y tú tratas de poner un poco de canto en la pendiente el esquí va a pasar hacia abajo y te vas a deslizar y no vas a poder parar ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno! Y en este bloque estuvimos con Matías Serraño, skater profesional donde estuvimos grabando tanto en Pizzilemo como en Santiago ¿Quién es este atleta? Él está buscando su cupo para ir a las próximas olimpiadas en Tokio 2020 Vamos a ver su historia Hola, soy Matías Serraño tengo 21 años de edad soy rider de Element Chile y pertenezco a la preselección de la World Skateboarding Chile La World Skateboarding Chile es la federación que está trabajando junto a un team para los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 siempre ha sido un deporte de estilo libre y ahora recién se está ordenando entonces están haciendo una selección de chicos y estamos entrenando en un gimnasio que se llama el CAR Centro de Alto Rendimiento y también entrenamos todas las semanas en las mañanas durante tres horas entrenamientos técnicos ¡Suscríbete al canal! Mi padre me llevó al Parque Los Reyes cuando tenía como 8 años de edad conocí a chicos empezó a hacer amistades y desde ese entonces nunca paré de andar en el skate hasta el día de hoy es por eso que estoy ligado al 100% de mi vida y lo voy a hacer por siempre mi misión y mi objetivo era viajar y cuando cumplí 18 años me fui de Tour de Estados Unidos a California a filmar skate y estuvimos un mes y medio filmando después de eso me gustó me empezó a atraer más los viajes ya llevo tres años viajando a Europa dos años en Estados Unidos y ha sido muy interesante conocer nuevas culturas gente y todo eso que el skate te lo da el Parque Bustamante es un lugar referente del skate en Santiago y ahora nos venimos a Pichilemo aquí que es la playa donde mi familia es de acá y yo soy de acá y siempre he estado ligado a Pichilemo de mi experiencia de viaje los mejores lugares para andar son Barcelona y Estados Unidos en sí que tiene muchos lugares muchos spots sobre todo los colegios los colegios los fines de semana se pueden ir a patinar están abiertos y tú puedes ir a andar con tus amigos filmar ¡Gracias! 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 entonces vinimos acá del Hotel Alaya que tiene un bowl muy entretenido tiene vista al mar ha sido muy divertido sesionar aquí luego de una buena tarde de skate. Gracias a mi sponsor Element Brand que llevamos más de 5 años trabajando juntos y un saludo a la gente de Freerider que nos ha apoyado en esta entrevista y estamos haciendo algo interesante con ella. Y seguimos recorriendo nuestra costa chilena donde en esta oportunidad nos trabajábamos hasta Maitencillo donde fuimos a conocer a Nicolás Undurraga mejor conocido como el Rapala quien amante del surf nos va a contar cuál es su historia desde niño practicando este hermoso deporte. Hola, soy Nicolás Undurraga vivo en Maitencillo surfeo hace 14 años siempre me gustó estar ahí conectado con el mar digamos, al frente de la ola en una cabañita en las casas de mi abuela y todo partió junto a mi hermano íbamos por la playa caminando y íbamos jugando la pelota y se acercaron unos amigos y nos invitaron a surfear. Eso fue en enero del año 2006 y ahí empezamos desde la primera vez no paramos seguimos, seguimos dándole hasta que ya se convirtió en una profesión en una pasión en un estilo de vida. Siempre íbamos a la playa y había una mini ramp y siempre estuvimos ahí jugando en la rampa andando en skate y empezamos a complementarlo con el surf es muy bueno y ahora lo practico bien seguido y lo paso muy bien y también me sirve mucho como para precalentar para hacer algunas maniobras aéreas que las puedo practicar ahí en la rampa y después llevarla al surf así que es buenazo hace un buen complemento son las dos tablas así que hay que hacer todos los deportes para poder mejorar en distintas técnicas así que muy buen complemento. Contento con lo que hago y lo más importante es transmitirle esto a las generaciones a los chicos para que aprendan a hacer deporte a dar contacto con la naturaleza que es lo mejor lo más natural y está acá está gratis para todos nosotros así que los invito a que surfen hagan deporte y disfruten mucho de lo que tenemos. el pasado 25 de marzo se llevó a cabo aquí en el centro montaña la primera fecha del campeonato mundial de enduro enduro world series en esta ocasión como freerider pudimos conocer al equipo GT y sus grandes atletas Windmaster y Martin Mace quienes están posicionados dentro de los 10 mejores del mundo en esta ocasión tuvimos la gracia de poder disfrutar con el equipo GT durante aproximadamente 5 días que duró la competencia espero que disfruten esta gran nota y a pedalear aquí en Farellones que está muy bueno ¡Hola! ¡Bienvenido a Chile! ¡Bienvenido a Chile! GT Team Manager for GT Mechanic for Martin we're here for the Enduro World Series first round this year pretty cool place different from Europe different from all the other places we go to we had a really good day especially there's not much climbing and a lot of shuttling we had such a good day we got here last Wednesday and we had this beautiful warm welcome from Pocha from base camp so yeah we've enjoyed every minute we've been here so yeah so yeah so yeah so yeah trails were hard really physical everything was super hard and it was really hard to just hold the handlebar of the stages especially the long one and the last one was super fun stage 3 loved it yeah nice yeah it's a lot of fun it was really cool to see so many people cheering and organization is good we have the best hotel in Chile probably in the world so yeah we are super happy we are here for Freerider covering what was the Enduro World Series organized by Mountain Bike an incredible race that was played in the sector of Farellones and we are now with my friend from New Zealand Windmaster hey how was the race Wind? pretty good good race and a lot of good tracks here in Farellones nice so you like it how you think about like 11k's going down it's the longest EWS stage in history so it's pretty cool nice man so what could you say to invite all 7 million people in Santiago to come and ride bikes just come and ride bikes here in Farellones it's right in your back door yeah come for it yeah man so Windmaster here is inviting everyone to ride bikes in Farellones we gotta do it guys okay cheers thanks mate and always welcome home thanks for everything yeah yeah we're in 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 wheelie wednesday that's my video thing that I do every week and I just like to ride on the back wheel sometimes front wheel as well but mainly the back wheel and it's just produce a video every week and we've done one here in Farellones nice so it's hard it's easy give like a little tip to the guys that want to start doing wheelie you just lean back use your back brake to control it and sit on the balance point and keep leaning back if you can't find it nice hopefully you don't end up on the ground yeah that's right espero que hayan disfrutado muchísimo el programa y nos vemos la próxima semana con más freerider cargado de energía un abrazo a todos ooooh ooooh oh yeah we'll be right back we'll be right back Gracias por ver el video.